Ya acepté. Vale, escúchame, ven. Te vamos a enseñar la casa. Ey, 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 hago una cosa. Sin decirle qué habitación es la de cada uno, que ya cuál es la más bonita. Vale, vale, va. Vale, vale, vale. ¿Cuál es la mejor habitación de todas? Escúchame, súbeme, súbeme el rango. Vale, vale, sí, te lo subo ahora. Que no puedo revisar nada. Eso significa que no te lo vas a subir. Que no vas a subir ni ver, que se la pela. Póme la verga, pero… Mira lo que puse. Escúchame una cosa. ¿Qué pasó? ¿El qué es esto? ¿Qué es eso? Pues no sé, un postre que me ha gustado a mí, digo, voy a ponerlo. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? No, me gusta, me gusta. Es un famoso cazador de Pokémon, muy famoso, la verdad. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa? Me gusta a mí. ¿Qué es el clítoris? Es un Pokémon. Bueno. Aquí he puesto otro letrero. Muy importante, revísatelo bien, ¿vale? Por si acaso. Falta vegetación. Falta vegetación aquí, porque… Vale, y se sienta como en casa, ¿no? Mira, esta es en todas habitaciones, ¿no? Esta es la primera, gente. Natural. Esta es la primera habitación, ven a ver. Esta es… Bueno, sí, la primera. No mire mucho las paredes, ¿eh? ¿Qué dices? ¿De quién será esta habitación, eh? ¿De quién será? Normal que no ponga bien la pared, si está con los ojos cerrados. ¿De quién es, Katy? Eh… ¿De quién cree que sea? ¿Quién crees que está viendo esto? ¿Alguien ostentoso? ¿Alguien que le…? O alguien que se siente en el centro de atención o alguien que se quiere follar a ese hombre. Claro, eso es. Eso es. Eso es, eso es. Eso mentira, eso mentira, eso mentira. Eso es. Mulán, esta es suya. Bueno, solo tienes que mirar lo que hay en la cama, mírala. Y lo que está viendo. Mira lo que hay en la cama y mira lo que está viendo. En serio, Mulán. No te digo más. Yo me despelté, me despelté y estaba esto en tele. Yo lo sé. Claro, claro. Mulán, ¿vos vas saltando de uno a otro? No, depende cada noche. ¿Cómo sé? Claro. O sea, tú te has dado cuenta. Mira lo que tiene en la cama y lo que está viendo. Son las pruebas, a las pruebas me remito. Mulán, cuando quieras me lo dices. Ya sé que eres un poco vergonzosa, pero… Mulán. O sea, ¿mientras te abrazás al osito o te… ¿Ahí? Ay, Mulán. No. No, Mulán, no hagas el que te caes. No hagas el que te caes. Usted no se imaginaba que era así, Mulán. O sea, nosotros tampoco. Toda la medida tiene. La de Europa, la de África… Pero lo que ellos detenen no… ¡No ha ido probando! De Asia… Sí, mira, ahí tiene Asia, Europa y África. Las tres. Esa es la de Asia, Europa y África. Bueno, aparte de eso y de eso y de la esposa… Siguiente habitación, va. A ver, ¿de quién es esta habitación? Nicole. Siguiente habitación. ¿De quién es esta habitación, Nicole? ¿Esta quién cree que es? Me vas de comer al mono. Espera, espera. ¿Está afuera? Ajá. ¿Por qué es esta mierda? Mierda, eh. Mierda. Le faltan plantas, le faltan plantas. ¿Cómo que… ¿De qué es esta mierda? Es que no se puede pasar por acá, no. Claro, pero diga de quién es. Pero porque son ramas, son ramas para el árbol, ¿sabes? No sé bien los nombres, pero… Mucho… Mucho planta, eh. Son como ramas. Ven. ¡Mía! A ver, Nicole, sea un poquito más coherente. Nicole, sea un poco la cita, vamos. ¡Ah! Joder, ahora lo entiendes, tío, ahora lo entiendes. ¿De quién? Si se llama Manny. Se llama Manny, no Mono. Es negro, tío. Es negro. No, no, sí, no, sí, qué mono. Venga, a ver… ¿Esta de quién es? A ver. Ahora esta, venga, venga. Esta es muy chula, eh, me gusta. Esta es muy habitación de virgen, eh, esta. Shhh, shhh. ¿Clitoris qué es eso? No conozco el Pokémon, bro. Ah, bueno, esta es bonita, parece como de una mujer. La mía, no la bonita. Esta parece más de mujer que la suya. Sí, la verdad que sí, eh. Pues sí, la verdad que sí. ¿De quién es? Esa es tuya. ¿Por qué mía? ¿Por qué mía? No lo sé, no lo sé. ¿De quién es? Suya, entonces. De este, de este. De este. No conozco caliente, eh, por favor. Bueno, sí que te va. No perdamos mucho tiempo con esto, que tenemos que ir a tracar. Siguiente. Venga, Nicole. ¿De qué? ¿De quién es esta? Es como muy underground. O sea, es como... Entrar, no sé. ¿Sí? Es como si alguien puso cosas porque sí, ¿sabes? Es cuando pone un sismo aleatorio, ¿verdad? Ah, por la foto creo que sé quién es. ¿De quién? ¿Quién? De él, del pelo verde. ¡Muy bien! Y por eso de ahí también, ¿no? Por el cartel ese, ¿no? Porque siempre van juntos. Por la bandera. Viste, es que son novios. Claro, claro. Es el tupido. 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 Bueno, ya era la mejor de todas. Pero, pero, pero... Oye, ¿y tanta cámara para qué? Esa bandera la voy a volver. Espérate, espérate, Nicole. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Oye, Jali, tú copia mi entrada, eh. No, perdona. Tú copiar mi entrada. Esto estaba hecha desde hace tiempo. No, tú copia la entrada de las luces. ¡Pero si las luces! Yo lo hice antes que tú eso, que hablas. Mentira. Mentira. ¿Qué es esto? Esta habitación. Esto es la sala de DJ que hice yo. Que es para poner musiquita y tal cosita. Está muy bonita, por cierto. Muchas gracias. Salvo ese piso de ahí sin mueble que... Aquí está la UCI. Esto de aquí. ¿Necesitas un poquito de UCI? Ah, sí. Sí, sí. Un centro de atención de UCI. No, creo que no he leído bien, creo. Acá te atienden bien, Nicole. Joder. Eh, aquí… Mira esa pared. Mira esa pared. Ya era hora, chinita. ¿Por qué no? ¿Y esto? ¿Y esto? Bueno… ¿Le estás comiendo a Pola? No, no, no. Espérate, espérate. Acción. Ahora. Esto está muy líquido, eh. Esto es… Esto me lo han puesto y este tío de aquí no está. Este tío no… ¿Aca quién es? Es una foto de Harry. Esa es una foto de Harry. No es ninguna foto mía, imbécil de mierda. No es ninguna foto mía. Está en dimensión más pequeña porque la real no cabía. Acción. Ay, qué tonto que es, de verdad. Es la última, ¿no? Sí. Y bueno, ya está aquí. Pues nada, pues mi… Mi mesa… Ah, mira, claro. Es usted el jefe. Claro. Claro. Las dos culonas, las dos culonas, eso es. Mira, una eres tú y la de la derecha es la china. Ah. Os tengo ahí representadas. Y cuando me aburro, pues… Os toco un poquito el culo cuando me aburro. Bueno, a ver, ¿dónde dejo todo lo que cogí? Ah, déjalo aquí. Buen dibujo, ¿eh? No lo había visto. Pero no, yo no entiendo. ¿El qué? El dibujo no entiendo. Ah, que tiene la nariz como un tucán.